Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Ustedes ya han terminado de organizar la lista de estudiantes. Veamos, aquí se encuentran los apellidos en desorden. El objetivo es organizarlo en orden alfabético. En los comentarios hemos podido observar sus respuestas. Muchas gracias por el trabajo realizado. Ahora les quiero dar la explicación. Recordemos que como profesor he pedido a los estudiantes que se organicen en una fila por apellido. Primer apellido, en ese sentido, es el que inicia con la letra A. ¿Dónde está? Aquí. Es correcto. Ahora veamos la B. No hay. Ahora por la letra C. Nada. Continuemos. D. No hay estudiantes. E. Nada. F. Nada. Veamos G. ¡Qué alivio! ¡Listo! Se ha formado. Miremos otro apellido por H. Nada. I. Nada. J. Tampoco. K. Bueno. L. No hay. Bueno. M. Hay tres. ¿Hay tres? Veamos. Ya sé. Tenemos tres estudiantes cuyos apellidos empiezan por M. Los tres apellidos empiezan con la letra M. El primero está seguido de una A. El segundo por una E. Y el tercero por una A. ¿Cómo lo organizamos? Miremos el abecedario desde la A hasta la E. ¿Qué letra está en primer lugar? Correcto, la A. Y después, la E. Muy bien. Vamos hasta ahí. Ahora miremos estos dos apellidos. Empiezan por M y están seguidos de una A. Después, una letra, la R. El primero está seguido de una letra, U, mientras el segundo, de una letra, la Q. ¿Cómo se organizan estos dos apellidos? Ya sé. Miremos de nuevo el abecedario. ¿Cuál de estas dos letras, la Q y la U, está primera en el abecedario? Correcto, la Q. En ese caso, el orden sería este. Bien. Ya tenemos los estudiantes organizados. ¿Quién seguiría entonces? Bien. Márquez. Después, Marulanda. Y por último, Medina. Ya están. Perfecto, en orden. Continúen aprendiendo sobre el orden alfabético. Ánimo. Mártv. Márce gracias. Már Sheriff. Márquez. 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 Gracias por ver el video.